Me gusta, me apetece y me provoca Tu todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Que dejes tu sabor muy dentro de mi Me gusta acariciarte en los cabellos Me gusta la dulzura de tu voz Me gusta adormecerme entre tus senos Me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco A la deriva y sin timón Me gusta ver tu piel desnuda Me gusta ver tu piel desnuda Y como te rindes a mi Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta ver tu piel desnuda Me gusta mucho que me beses en la boca Me gusta ver tu piel desnuda Me gusta me apetece y me provoca Me fascina tu mirar Y cuando te vuelves loca Me gusta me apetece y me provoca Cuando caminas y mueves Tu cinturita y tus cadernos Me gusta me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco De eso que tu cuerpo al caminar A todo el mundo provoca Me gusta me apetece y me provoca A mi me gusta mucho Te juro mamadita Que basta que me provoca Me gusta me apetece y me provoca Cuando tu vas caminando Luciendo tus lindas tiernotas Me gusta me apetece y me provoca Porque tu estas bien rica y bien sabrosa Negrona tu estas buenota Me gusta me apetece y me provoca Que yo me siento bien que veré Cuando veo que tu caminas Que a todo el mundo alborota Y provoca Me gusta me apetece y me provoca Me gusta me gusta Me gusta me gusta me gusta A mi me gusta y me gusta Me gusta y me gusta Te juro que me gusta Me apetece y me provoca Contigo no la botaron Te digo que contigo Desaparecieron las pelotas Música 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 Tú Gracias por ver el video.